No le pongas sal He probado con azúcar hoy, he probado con canela ayer Y al final de todo me di cuenta, que lo mejor de todo es la pimienta He probado con tu boca hoy, he probado con tu cuerpo ayer He probado con tu boca hoy, he probado con tu cuerpo ayer Y al final de todo me di cuenta, que al fin te falta mucha más pimienta No le pongas sal, póngale pimienta, no le pongas mucha No, no mate la cuenta, no le pongas sal, póngale pimienta Que la sal tira pa' abajo y la pimienta revienta No le pongas sal, póngale pimienta No le pongas mucha, no, no mate la cuenta, no le pongas sal, póngale pimienta Sí, que la sal tira pa' abajo y la pimienta revienta He probado ron con cola hoy, he probado menta y coco ayer He probado ron con cola hoy, he probado menta y coco ayer Y al final de todo me di cuenta, que a todo le falta más pimienta No le pongas sal, póngale pimienta, no le pongas mucha, no, no mate la cuenta No le pongas sal, póngale pimienta No le pongas sal, póngale pimienta Revienta No le pongas sal, póngale pimienta No le pongas mucha, no, no mate la cuenta No le pongas sal, póngale pimienta Que la sal tira pa' abajo y la pimienta revienta No le pongas sal, póngale pimienta 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 No le pongas sal, póngale pimienta